Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo salgo allá afuera y de momento veo que el cartero me dejó una cajita que dice Sephora, a mí es que me hizo el día y cuando compro online así en Sephora por ejemplo, entiendas así Yo voy como llegando el carrito y echo una cosa y la quito y después la echo y la quito Y así pasa a veces una semana, dos semanas y entonces cuando pongo la orden finalmente a veces bien darle por la noche Yo no me acuerdo ni lo que pedí y eso me pasó aquí, de momento llegó la caja y yo dije yo habré pedido esto, aquello, lo otro Y entonces cuando la abro es toda una sorpresa, pues tuve la sorpresa de recibir esta cajita esta mañana Y aquí tengo unas cuantas cositas que les voy a decir, les voy a decir las que compré, hay unas que están repetidas O sea que las repetí porque las quería otra vez y les voy a decir, es una, les voy a decir cuáles Esto se llama Wow Color, es una marca que está teniendo un boom de verdad en el mercado Tiene unos productos que son increíbles, bien buenos para el pelo Y esto se llama Dream Coat, este es, lo mandé a pedir otra vez porque de verdad esto es de esos productos que tú dices yo lo tengo que tener Esto es un producto anti-freeze y además para darle brillo al cabello Y de verdad que es que, es que hace la función Ahora, esto se activa con el calor, así que no es para que te lo eches en el pelo Si no te lo vas a secar con el blower o a pasarte la plancha porque no te va a hacer nada Tú te lavas el pelo como normalmente te lo lavas y cuando después que te pases el living que te quieras pasar Entonces te pones esto, como que te divides el pelo en pedacitos y te vas echando esto, es un spray Y esto le da como un brillo al pelo, yo no sé si mi pelo se ve brilloso ahí Pero esto le da un brillo al pelo y le quita esa humedad y estamos en unos días bien húmedos Así que de verdad este producto es el segundo bote que llevo y seguirá estando una vez y otra vez en mi línea de productos para el pelo Porque no lo cambio por nada del mundo Tengo aquí también para el pelo este aceite de Moroccan Oil La línea de Moroccan Oil de verdad es de las líneas favoritas de productos para el cabello que yo utilizo Y yo no puedo vivir sin este aceite y yo sé que suena fuerte pero es que es verdad Yo no puedo vivir sin este aceite de Moroccan Oil Porque esto es tan increíble que cuando tú te lo pasas en las manos para ponértelo en el pelo Es aceite puro, pero cuando te lo pones en el pelo no es grasoso, no le deja grasa Entonces le quita las puntas como cuando están abiertas, las puntas se cierran, le da más brillo al pelo Deja un olor que esto es, yo quisiera un perfume nada más que de Moroccan Oil Y de hecho salió un spray como un mist de este aroma, no lo he olido todavía Estoy en esa, está en el carrito puerto para la próxima compra Y este aceite yo lo uso inclusive por las noches antes de acostarme a dormir Todas las noches me pongo de este aceite en el pelo Y al otro día cuando me levanto por la mañana me lavo el pelo Y yo siento que eso hace una gran diferencia en mi pelo Inclusive me lo puedo poner en cualquier momento del día con el pelo mojado, con el pelo seco, como sea Moroccan Oil, el que yo uso es el regular porque viene light Pero yo con el regular estoy muy complacida, nunca me ha dejado el pelo grasoso Y no puedo, no puedo estar sin él Lo otro que tengo es de maquillaje, de crema de sol, bueno voy con esto Esto es un limpiador para la cara Y esto es de la marca Tatcha, es una marca súper reconocida Y este limpiador me acostumbré a él y tiene como, primero que tiene un olor que yo ya lo identifico con la limpieza de la cara Y además tiene como unos granitos que son casi imperceptibles Porque no es una exfoliación física que uno pueda decir me estoy exfoliando la cara Es esos granitos que son como ahí al final que uno ni lo siente pero que hacen su trabajo Se llama The Rice Wash porque estos productos son japoneses Y ustedes saben que todos esos productos japoneses, su base es de arroz Así que esta limpiadora es bien buena Este es como el tercer pote de estos que estoy usando Así que este también vino en una segunda orden Y no lo cambio por nada, estoy usando de esta línea también la crema de noche y es espectacular Sigo sacando Esto es un sunblock de la marca Supergoop Le hablé los otros días en un video de un sunblock de Supergoop Este es otro, aquel que les hablé es el Glow Screen Que es muy bueno, este tiene tinte Y este lo pedí porque no tiene tinte Y es también un sunblock químico No sé cómo será, no sé si es blanco, no sé si es... Es transparente, es clear No sabía que era clear Mira, cuando lo pasas parece como un primer Más que un sunblock Qué interesante Les voy a dejar saber tan pronto lo pruebe porque no lo he probado todavía Tengo también... ¡Ay! Esto sí que me emociona porque esto sí que lo estaba esperando Esto es una paleta de sombras De la marca By Mario Yo no sé si ustedes han visto esta marca Yo creo que es una marca exclusiva de Sephora Y Mario, o By Mario, bueno Mario Es un maquillista muy reconocido Porque pues era maquillista o es maquillista de Kim Kardashian Y de las Kardashian Y ustedes saben que donde diga Kardashian Eso es éxito total Pues Mario es un muchacho relativamente joven Tiene como treinta y siete años Esto no abre Y tiene su propia línea de maquillaje Que ya está siendo súper reconocida Y entonces... ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasa aquí? No sé si al final del video yo puedo abrir esto Vamos a ver Y esta paleta tiene la particularidad Primero de que son colores... ¡Miren qué belleza! De que son colores bien neutrales Bien de todos los días Y son todos mate Aquí no hay ninguno con brillo Me encantan todos Todos están preciosos Miren qué color bonito El marrón que para mí siempre es De mis colores favoritos para maquillaje Miren qué lindo Deben quedar bien bonitas Y voy a hacer un video de maquillaje de ojos nada más Que va a incluir cejas Porque sé que cuando los videos son de maquillaje Como los estoy haciendo de todo maquillaje Pues entonces se hacen muy largos Y quiero darle un poco de énfasis a los ojos Porque me lo han pedido Así que con esta paleta Voy a hacer un video de maquillaje de ojos Que incluya cejas Coming soon Déjame ver qué más hay Ah, está esta máscara Que es una máscara de Blancón Se llama Hypnose Drama Y les voy a decir algo Yo creo que yo Esta es la última que compro De esas que son muy costosas O más costosas Tampoco es que sean tan caras Pero yo creo que Las máscaras de farmacia Son más que suficientes Para decir que son las mejores Así es que yo no cambio por nada del mundo Mi L'Oreal Unlimited más cara Que hasta ahora es mi preferida No he encontrado ninguna que me guste más Que me dure más Que sea mejor Que no me haga grumo Que esté ahí todo el tiempo Que tenga ese negro precioso Me encanta esa máscara Pero esta la voy a probar Porque dicen que es muy buena Y es la drama Viene una que no es drama Viene pero yo siempre quiero Lo más dramático Así que la compré La voy a probar Tan pronto sepa Si es buena o no Les dejo saber Y si resultará que es mejor Que la L'Oreal Unlimited Que yo uso Pues también les dejaré saber Lo dudo Pero le voy a dar El beneficio de la duda Vamos a ver Y entonces Ah, sí Esto es grande Esta crema la pedí Es de la línea de Fenty Beauty A mí me encanta Fenty Beauty Es la línea de Rihanna La cantante Y de verdad Esa mujer se votó Con la línea que hizo De maquillaje Y de productos de belleza Es increíble El trabajo que ha hecho Ella y todos sus colaboradores Para una línea espectacular No he probado Ninguno de los productos Para el cuerpo Que ella tiene Pero tienen unas reseñas Que son de verdad buenas Así es que Pedí esta crema Es una crema para el cuerpo Es como una Como si fuera una Mantequilla No sé Cuando las cremas Son de esas cremas Que son Bien crema Es que eso es lo que a mí me gusta Y por eso la pedí Porque precisamente Eso era lo que decía Que es de estas cremas Para el que le gusta La crema bien cremosa Y es eso Una crema Súper cremosa Para el cuerpo Tiene un olor lejano Riquísimo Me encantan las cremas Así porque así es cuando Yo siento que de verdad Mi piel Se está nutriendo Así que aquí están Aquí están las cositas Que me llegaron desde fuera Yo quisiera seguir sacando cosas Pero esas son las que llegaron Esas son las que voy a probar ahora Yo no quiero que ustedes Pidan nada de esto Yo solamente les digo Que yo lo pido Y que les digo si me gustan Y si no me gustan Y igual ustedes están Haciéndolo conmigo Porque no se crean Que ustedes me mandan fotos Y prueba esto Y dime si te gusta Y yo estoy pidiendo Muchas cosas Y probando muchas cosas De las que ustedes me dicen Y de verdad que Ustedes tienen ahí Los productos Que yo no los había probado Y que me están encantando Así que esto es de parte y parte No se crean Porque yo sé que me han dicho Que los estoy arruinando Yo no los estoy arruinando No quiero que ustedes Estén gastando innecesariamente Yo solamente Cuando ustedes vayan a buscar Algunos de esos productos Que para ustedes sean necesarios Pues a lo mejor Si mi recomendación les ayuda Pues en vez de estar Buscando por ahí Cuál será el mejor O cuál a lo mejor A alguien le gusta Pues ya saben Que por lo menos a mí Esos que yo les estoy diciendo aquí Me han gustado o no Estoy estrenando la página De YouTube Así es que Gracias a todos Los que se han suscrito Por favor Haganme ese favor Suscríbanse a la página Porque yo necesito Muchos suscriptores Y muchos views En esa página Para poder hacer Muchas cosas Que quiero hacer Pero ustedes saben Cómo funciona Todas las plataformas Y yo necesito Que me llenen Esa página De suscriptores Y de views Así es que Ayúdenme con eso Denle a donde dice Subscribe Y denle a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De que he subido un video Y compartan Esa información Con todas las personas Que ustedes conozcan Para que esa página Pueda crecer Lo más rápido posible Así que cuento Con ustedes para eso Gracias por estar aquí Conmigo Recuerda que Siempre me encuentras En Facebook Me encuentras en Instagram Y ahora me encuentras En YouTube también Y sigue buscándome Que siempre hay más